Específicamente sobre la base de las operaciones coordinadas con Policía Nacional en todo lo que corresponde a la zona de seguridad establecida de acuerdo al decreto presidencial 527 se ha venido ejecutando un sinnúmero de operaciones en todo lo que es el espacio tanto terrestre como fluvial. Y es así que el día de ayer en coordinación con Inteligencia de Policía Nacional de Fuerzas Armadas la Armada del Ecuador hicieron una intervención en una embarcación que tenía ya destino hacia el país de Malta una embarcación, un buque mercantil de nombre Valencia en donde prácticamente fueron sobre la base de la información cuatro personas con un informe de cierta casa de seguridad ingresaron en esta embarcación y en ella se encontró tres bultos con paquetes de droga que representan 180 kilos aproximadamente lo cual en una transformación a dosis hablamos de un millón ochocientas mil dosis que se está retirando del mercado para el consumo interno de este estupefaciente es decir, los trabajos que se vienen realizando a través de la fuerza de tarea conjunta en lo cual está constituido tanto Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la participación también en lo que corresponde al ámbito marítimo de la Armada del Ecuador está dando unos resultados favorables para poder sacar adelante el objetivo que se ha planteado durante la declaratoria de este estado de excepción y el establecimiento de la zona de seguridad aquí en los cantones San Borondón, Durán y Guayaquil tanto en la parte urbana como en la parte rural es decir, estamos nosotros ocupando el territorio permanentemente y las operaciones lo hacemos de manera permanente y de manera integral en todos los espacios que corresponde a la zona de seguridad y de manera permanente